Aquí en Foro TV hace algunos minutos que se presentó un tiroteo este domingo en una iglesia bautista ubicada en Sutherland Springs, que está al este de San Antonio, Texas, a 40 minutos de San Antonio. El sheriff del condado de Wilson ha informado a medios locales que múltiples personas resultaron baleadas. Medios locales reportan al menos 27 muertos, 30 heridos. El sospechoso fue abatido por la policía en el condado de Guadalupe, justo al norte del condado de Wilson. Según lo confirmaron las autoridades, testigos aseguran que escucharon al menos 20 disparos en el lugar. Menos 20 disparos, sin embargo, pues hay 27 muertos. Habrá, por supuesto, que esperar para tener mayor precisión en las cifras. Hasta el momento se ha informado sobre el número exacto de heridos o personas fallecidas, como le decimos. Los servicios de emergencia se mantienen en el lugar. Esa información en desarrollo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó sus condolencias a todas las víctimas del ataque. Agradeció la intervención oportuna de la policía. Y esa imagen que nos llega de lo que ocurría hace algunos minutos allá en Sutherland Springs, Texas.